¿Cuál es la palabra de amor, de cariñito que le dices? ¿Cómo le dices al gran Jonathan Maizelo? No, decimos amor. Michimichi, michanchin... Y hay mucho amor que se nota. ¿Pero qué le dice Jonathan? Tú tienes que decir algo diferente, no creo que le digas amor. Algo le dices, algo bonito. Muñeca. Tú estás de marco, tú. No, cuidado, yo por eso no digo nada. Estás de marco tu pregunta, dice. No, mentira, yo la trato con mucho cariño, así de simple. Nunca tengo una palabra específica para ella. Como queda mi reina. Le puedes dar un beso, mi querido Jonathan, acá. Bravo, bravo. Pasa, por favor. Un caballero, hombre, un caballero. Ay, qué lindo, bravo. Jonathan Maizelo. Mira la carita de Samantha. Mira la carita de Samantha. La parte que... Como nunca antes lo vimos. Ahora, hazlo. Te digo una cosa, te digo una cosa. Aparte de ser un empresario, a un joven empresario, siempre trabajando. Qué bonita pareja. Qué bonita pareja hacen. De verdad que les vaya muy bien. Que vive el amor. No debemos venir de negro porque no todos los amores han roto.